Mi hijo ocupó el lugar que dejó mi mamá. Mi mamá muere, yo embarazada, a los seis meses de embarazo me la atropelló un carro. ¡Ay, Dios mío! Y ahí nacen niños antes de tiempo. Pero espérate un momento. Sí, eso es lo que no mucha gente sabe. Tu mamá, cuando tú tenías, ¿cuántos? Yo tenía 24 años y seis meses de embarazo de mi hijo. Mi mamá cruzando la calle y haciendo trabajar, le atropelló un carro y la mata. En el momento, yo estaba embarazada. A mí me dan la noticia y yo tengo a mi hijo antes de tiempo. Lo tuve a los seis meses, pesando una libre y cuatro onzas. Y mi hijo, a pesar del fuerte dolor que tenía, pues yo, pero él me levantó. Como quien dice, tienes que luchar por mí. Tienes que aguantar ese dolor. Porque una madre no es sustituta por nada. Eso lo sabemos. Pero en ese momento, él ocupó eso. Me levantó. Yo hice tantas cosas. Me apelé a él. Claro, tu hijo vino a llenar el vacío emocional tan enorme. Yo perdí a mi mamá también, ¿no? Yo perdí a mi mamá cuando yo tenía nueve años. Yo sé lo que es perder al ser más cercano que uno tiene en la vida.